La fábrica de vestuario y equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de México ha redireccionado sus esfuerzos para confeccionar prendas que protejan al personal sanitario del país durante la pandemia. 128 laboriosos trabajadores confeccionan desde cubrebocas hasta batas protectoras y ya han entregado más de tres millones de piezas. Zulema Nava Maldonado, subjefa de la fábrica de confección C, se enorgullece de la labor realizada. Un orgullo estar desde este lado contribuyendo, porque para eso estamos, para servir al pueblo de México en lo que lo necesite. Por su parte, Gabriel Farías, cabo auxiliar operario que por dos décadas ha trabajado en la fábrica, asegura que su compromiso debe ser total para poder vencer el virus. Nos sentimos muy comprometidos, con ganas de que todo esto llegue a los doctores, a las personas que deben de llegar, para que ellos acaben rápido con todo este tipo de enfermedad, para que esto acabe pronto. La jornada que viven este grupo de militares es de nueve horas, en las cuales la misión es mantener la concentración para evitar cualquier error en el proceso de ensamble. Por ello, el lema colgado en el pasillo central de la fábrica es cero errores, cero accidentes. Son dedicados, se esmeran mucho, porque cualquiera podría coser y cosería cualquier cosa, pero hacer un trabajo de calidad, hacer prendas que pueda uno decir, están bien hechas, eso es muy personal y ellos lo hacen así. El material que confeccionan es distribuido en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER, los hospitales reconvertidos del Ejército, los del Instituto de Salud para el Bienestar Insabi y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así, desde esta trinchera, estas personas armadas con hilos y agujas también salvan vidas.